y bueno esta feria de libro de verdad que está haciendo honor al tema de este año que fue alegría porque aquí ya tuvimos en los pasillos a psycho circo que vino de la ciudad de guadalajara aprendió a toda la gente además por supuesto han habido firma de autores charlas conferencias cuentacuentos para los niños estoy yo también muy contenta de estar aquí así es y bueno pues quien también está muy contento de estar por acá y de ver los resultados y la respuesta del público es el rector general de la universidad de guadalajara marco antonio cortez guardado con quien emily platicó y vamos a ver ahora esta entrevista hola qué tal cómo están seguimos aquí en esta segunda edición de léala en los ángeles y bueno nos encontramos con la presencia del rector de la universidad de guadalajara el doctor marco antonio cortez guardado cómo está doctor un placer que nos haya dado de su tiempo porque sabemos que su agenda está como muy apretada en estos días muchas gracias mucho gusto saludarlos a ustedes y a su audiencia este pues muy contentos por las perspectivas con las que está arrancando esta segunda feria del libro en español en los ángeles california estamos muy entusiasmados y muy optimistas de que esta edición de léala va a ser tan exitosa como lo fue la primera cuál es la aportación que usted cree que tiene léala para todas las personas de habla hispana que radican aquí en los ángeles cuál es el la búsqueda de léala no bueno la aportación es es muy profunda y tiene impacto en muchas áreas en muchos espacios de la vida de nuestros con nacionales de nuestros compatriotas como también de latinos provenientes de otros países de américa latina este un uno de ellos evidentemente es el de acercarles la producción literaria en español de todos los países de habla hispana que es una producción muy importante este y ofrecerles la oportunidad de que tomen retomen su idioma como una parte fundamental y ley de la identidad de la conservación o en su caso de la restitución de la identidad latina entre la comunidad hispana que radica en esta región de eeuu qué opinión tiene del reconocimiento que recibió ayer el licenciado raúl padilla por parte del alcalde antonio villarraigosa se lo esperaba y cómo lo tomó este creo que no se lo esperaba creo que sí fue una sorpresa pero es un es un reconocimiento muy merecido este él la persona que más ha trabajado por este proyecto es raúl padilla lópez de hecho el proyecto de la creación de la universidad mexicana en en los ángeles es un proyecto que él ha venido perfilando dibujando persiguiendo y promoviendo pues tiene más de una década él insistiendo en ese proyecto es el que más ha impulsado las acciones concretas para que el mismo cristalice como lo está haciendo en la actualidad y bueno pues el el diseño de la estrategia para la implantación del campus de la universidad de guadalajara en los ángeles pues ha sido raúl padilla lópez no y es el que más ha trabajado arduamente buscando el apoyo de distintas personas de distintos actores de distintas entidades tanto públicas y como privadas y tanto en méxico como en los eeuu no doctor hablando de proyectos en qué futuros valga la redundancia proyectos hay planeados de la universidad de guadalajara aquí en los ángeles bueno él la universidad de guadalajara tiene una estrategia de implantación gradual a través de tres etapas cada una compuesta por tres fases en general este actualmente estamos en la primera fase que es la de este expandir los proyectos culturales que ya tiene muy consolidados la universidad de guadalajara en la capital de jalisco como son la feria internacional del libro el festival internacional de cine y ahora el festival internacional de la música para generar una presencia mayor entre la comunidad latina de los ángeles california lo estamos haciendo ahora gracias a la a la feria del libro yo creo que en un futuro cercano también las actividades de promoción cinematográfica de la de promoción del cine mexicano sobre todo y en general del 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 cine de la producción cinematográfica pues también este tengan una extensión a través de la modalidad que sea más conveniente aquí en los ángeles más aquí que es una ciudad claro de manera natural no y este y el otro proyecto del festival de la feria internacional de la música bueno pues yo creo que que tiene el mismo destino que que leala es es cosa solamente de ver el momento en que se pueda dar esta expansión entonces lo que estamos buscando es que está este arraigo que logre la universidad de guadalajara esta presencia consolidada en los ángeles pues contribuya a generar más apoyos facilita el proceso de apertura de un campus ya aquí en en la ciudad de los ángeles con una oferta del de programas de educación superior de educación media superior y de posgrado que puedan este cumplir con los requisitos y las condiciones que establece establecen las autoridades educativas de los estados unidos no entonces lo un poco la la estrategia es utilizar todas nuestras fortalezas reconocidas internacionalmente para reforzar lo esencial del proyecto que es ofrecerles educación superior y formación profesional a los latinos de esta región de eeuu excelente y bueno retomando un poco el tema de los libros existe algún libro que haya marcado su vida o que le gustaría recomendar a los televidentes bueno este hay hay yo de joven leía mucho a julio verne yo creo que como todos los miembros de mi generación julio verne fue un personaje muy importante este ver un libro que me marcó mucho fue siddhartha de germán jesse de hecho también era un libro muy leído en mi generación este se fue mi caso y este y me me provocó inquietudes muy importantes en relación a muchos temas este de la vida personal que son decir la religión este la libertad de personal la relación que tenemos con los demás con la naturaleza en fin era un libro muy interesante que lo acercaba a uno a la filosofía oriental que bueno pues también estaba muy en boga en 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 aquellos tiempos en que los miembros de mi generación era no éramos jóvenes éramos adolescentes no pues ese fue un libro que me influyó mucho posteriormente este ya un poquito más centrado en edad como a los 21 años leí otro libro que también este me orientó mucho a tomar decisiones importantes en mi vida que fue el hombre unidimensional de gerber marcuse este y pues es creo que esos dos y de tratando de identificar a sus dos ha sido muy importantes fueron esos a mí me me gustó mucho pues también sartre empecé a leer a sartre acercándome a los 20 años este y bueno gracias a esas lecturas se me ocurrió la locura de meterme a estudiar filosofía proyecto que luego abandoné y me y me incursioné mejor en la sociología pero pero va de la mano cercano pues muchísimas gracias por su tiempo doctor vamos a seguir disfrutando de la feria y nos gustaría cerrar con que nos dijera qué fue lo mejor que usted ha vivido aquí dentro de esta segunda edición de la feria del libro lo mejor lo más importante es ver a a nuestros paisanos con sus hijos caminando por los pasillos de la feria realmente es impresionante es muy es impresionante es muy emotivo ver la avidez con la que buscan libros este creo que también el sentimiento de de verse por primera vez tomados en consideración en un proyecto cultural muy importante ¿no? así es este creo que que ese es el 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 dato de mayor impacto en esta feria ¿no? excelente pues muchísimas gracias continuamos con más libros más escritores más entrevistas aquí en esta segunda edición de Léala 2012 así que continúen con nosotros esto es 31.2 y 44 TV y bueno después de ver esta entrevista con el rector general de la Universidad de Guadalajara nos encontramos frente al stand de los egresados de la Universidad de Guadalajara aquí en Los Ángeles que están subastando este cuadro que tenemos allí atrás para sacar fondos para la fundación de la Universidad de Guadalajara que auspicia proyectos entre otros como este de Léala Feria del Libro en Español sabes que además parece impresionante pero hay muchísimas personas que radican aquí en Los Ángeles que son de Guadalajara a mí me pone muy contenta y más orgullosa de que dicen yo fui egresado y qué padre que están habiendo movimientos tan interesantes como esta Feria del Libro así que qué te parece si continuamos con más pero antes nos vamos un corte Ricardo así es vamos a la pausa y regresamos estamos en Crónicas Léala desde el Convention Center sede de Léala Feria del Libro en Español